Cuando suena la banda ¡Vibren los corazones! ¡Eco está bambinos! ¡Estamos bambinos! ¡Adelante, adelante! ¡Epifanio Yankee! ¡Pasa esa cervecita, señora Marta García! ¡Pasa esa cerveza! ¡Pasa esa cerveza! ¡Vamos, Jean Fou! ¡Bufinches! ¡Jorge Sirda! ¡Faustino Guamán! ¡Miguel Yankee! El Ciro Vicen Winses Rao Chumista ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Epifanio Yankee! ¡Adelante! 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 ¡Adel ¡Suscríbete al canal!